¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Recuerdas tus rivales? ¡Claro que sí! Las que fueron mis madrinas fue Estrellita contra la Mujer Demente y la Chola. ¡Guau! 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 Y cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es que tú decides, voy a entrar a la lucha libre? Por seguir el ejemplo de mi papá, porque mi papá es luchador allá en el puerto de Veracruz. Y porque él desde muy chica, muy niña me llevaba, desde los tres años, me llevaba a las funciones de lucha libre. Y me gustó mucho, me gustó su magia, me gustó todo lo que es la lucha libre en conjunto. Y desde ahí hasta el sol de hoy me sigue gustando y creo que siempre me va a gustar. Y cuéntanos, ¿el apoyo de tu familia fue desde un principio o hubo cierta renuencia? No, pues tú eres mujer y mejor, pues, ponte a estudiar o a dedicarte a alguna otra cosa. ¿O siempre hubo ese apoyo? Pues, por parte de mi papá y de mi mamá siempre hubo el apoyo. Ellos siempre me apoyaron en lo que yo quisiera o decidiera yo estudiar. Pero sí, ya sabes que en la familia no hay que la tía o el tío que no les guste algún deporte. Y sí, por parte de mi papá y mi mamá, sí fue el apoyo completo, el 100%. Y sí hubo una que otra tía que me dijo que no, que me dedicara a otra cosa, que la lucha libre es de hombres, cómo iba a aguantar golpes y que me pegaran. Pero pues es el deporte que me gusta y creo que con que me apoye mi mami y mi papi, pues es más que suficiente. Perfecto. Cuéntanos, ya como lo comentábamos, campeona de Quién Pinta para la Corona. ¿Cómo te enteras de este certamen? ¿Cómo decides entrar? Yo participé en el primer Quién Pinta para la Corona de hace dos años. Desafortunadamente o afortunadamente no quedé. Y volví a participar en el año pasado, pero yo ya tenía un año en el DF, o sea, ya estaba radicando en el DF. Y me enteré que iban a hacer otra vez lo de Quién Pinta para la Corona y decidí entrar y aquí estoy. Te estuviste preparando. ¿Cómo fue esa preparación de un año de no quedar en los finalistas a ese año en el que finalmente consigues ganar el certamen? En el año del primer Quién Pinta que no quedé, la verdad sí me quedé con la espinita. Como siempre lo dije en otras entrevistas, que yo me iba a sacar la espinita que me había quedado. Y cuando me enteré que iban a hacer el Quién Pinta para la Corona 2012, me preparé, quise aprender más cosas, quise verme mejor, quise estar más preparada que la primera vez que me vieran diferente. Y creo que lo logré y es el triunfo y el éxito que pues tuve en Quién Pinta para la Corona. ¿Cómo viste a tus compañeros, a los ganadores de ese certamen? En el caso de este... El Rey... Ajá, de Rey Celestial que acaba de debutar. ¿Cómo ves ese debut? Pues la verdad no tuve la fortuna de ver su debut, pero sí lo vi en Quién Pinta para la Corona. Y la verdad se me hace un chavo muy bueno porque tiene sus cualidades, igual que el otro muchacho, este Saturno. Y yo creo que ganaron los que tenían que ganar. Y sin dejar o sin hacer menos a nadie, pero todos fueron muy buenos, fueron muy buenos rivales. Pero creo que sí, que tenían que ganar los que... Los mejores. Los mejores. Ok, hablando de debuts, tu debut ya en AAA se da en Pachuca. Así es. Cuéntanos la impresión de este debut, tus pensamientos, inclusive tu familia. ¿Cómo sentiste este momento, esas horas previas a tu debut en AAA? Pues mi familia me preguntaba que si estaba nerviosa. Este, yo pensé mucho ese día por todo lo que había pasado con mi familia, por todo lo que he vivido, este, junto con mi hijo y mi esposo. Y pues la verdad fue algo muy bonito porque todos mis paisanos de Veracruz, todos me apoyaron. Me dijeron que yo soy una buena luchadora y que diera lo mejor de mí, que todo Veracruz estaba conmigo. Y ese día, unas horas de mi debut, me sentí muy apoyada por Fabi y por Lolita, porque ellas me daban ánimos y me decían que, pues, no estaba yo sola. Y que si estaba yo aquí, era por algo y que ellas me iban a apoyar en todo lo que pudieran. Bueno, qué bueno que me comentas esto de Fabi, qué se siente debutar con una luchadora tan experimentada, que en ese momento ya es reina de reinas, los consejos en el vestidor, qué tal se siente ese apoyo de una luchadora tan, tan importante. Pues la verdad es una satisfacción porque luchar al lado de Fabi Apache es, pues, algo que yo siempre quise. Aunque tuve mi oportunidad en Veracruz porque en Veracruz también llegó ella a ir y ya había luchado con ella. Pero ahora que estoy en la empresa donde ella está, creo que es para mí un logro y me siento muy contenta a partir de ese debut. Porque en vestidores ella me dijo que ella estaba conmigo. Yo sentí el apoyo de ella, yo sentí el apoyo de Lolita. Y pues yo creo que salió bien la función. Yo creo, pues, qué te puedo decir. Yo desde muy chica yo veía a Fabi y a María Apache. Son mis ídolas, como se puede decir. Sí, 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 claro. Entonces, sí fue una emoción cuando me dijeron, ¿sabes qué? Vas con Fabi Apache y con... O de tu debut. En mi debut. Un punto bien importante. ¿Cuáles son las metas de la Jarochita? O sea, algún campeonato, alguna máscara, alguna cabellera inclusive. Sí, mira, yo estoy abierta a cualquier tipo de apuestas. Sea campeonato, sea cabellera, sea máscara. Para la que quiera y guste y mande, aquí está su servidora. Nada más que me diga quién, en dónde y a qué horas. Pero debe haber alguien que digas, ya le eché ojo y sobre ella voy. Sea ruda esa técnica. ¿Hay alguien con la que...? Pues sí, fíjate que sí me gustaría una lucha de apuestas, ya sería con Taya o igual con Sexy Lady. Con Sexy Lady. Con una de ellas dos. Apenas te vimos el día sábado en Córdoba, en el inicio de evolución. De hecho, enfrentaste a Taya y a Sexy Lady. ¿Cómo te sentiste en esta lucha? Pues la verdad muy tranquila, porque yo siento que la verdad una verdadera luchadora para mí fuerte sería María Pache. Por eso no estaba muy nerviosa ese día. La verdad te soy sincera. Reconozco que ellas son buenas luchadoras. Pero me sentí bien, me sentí tranquila y la apuesta y el reto son para ellas dos. Igual que si se quiere también poner en la lista María Pache, pues también. Apuntadísima también. Muchos aficionados que estuvieron presentes en el evento y muchos que estuvieron siguiendo la cobertura por redes sociales, estaban preocupados por ti y por el percance que tuviste. Ya te encuentras mucho mejor, tuviste que pasar algún tipo de revisión médica. Sí, así es. Ese día, ahora sí que, pues la verdad sí, me lastimé un poquito. No estoy al 100%, pero el amor por la lucha libre es muy grande. Entonces, sí, ya me revisaron, ya me checaron. Ya estoy mejor, gracias por preguntar. Y solamente fue, yo creo, un susto porque no tengo así una lesión muy fuerte como otros compañeros que la han tenido. ¿Nunca has sufrido una lesión que te haya alejado nunca? No, afortunadamente no. Yo creo que esto fue un pequeño descuido o tal vez fue el clima porque hubo un... Estaba lloviendo, estaba un poquito la brisa. Sí, así es. Entonces, yo creo fue por eso, pero no... Gracias por preguntar, gracias por preocuparse. Estoy bien, con un poquito de dolor en el hombro, pero pues de ahí no pasa. Y bueno, precisamente checando este punto tan importante como es una lesión, un accidente, ¿cómo lo ve tu familia? ¿Cómo lo ve? ¿Si tu hijo las luchas o si...? Sí, él sí las ve, pero como está muy chiquito todavía, no, este, pues yo creo no se preocupa tanto todavía por su mamá, pero lo que es, este, mi esposo y mis papás, pues sí me preguntan que cómo estoy, que si estoy bien, que qué me pasa, si me falta algo y eso, y pues estoy muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Cómo es la situación con tu esposo, con el apoyo de los viajes, de que pasas de alguna forma cierto tiempo, poco tiempo con tu familia? ¿Cómo es ese apoyo? ¿Cómo es ese...? Pues mira, él afortunadamente me, me apoya en todo lo que yo hago, y él, este, él, cuando yo salgo, él se queda con el niño a cuidarlo, porque la verdad no tenemos, no tenemos así mucha confianza, ¿no?, de dejarlo con otras personas. Con otras personas. Entonces, este, sí, él me apoya mucho y él sabe el tipo de trabajo que tengo, porque pues él también es luchador. Entonces, este, pues gracias a él, pues puedo dejar a mi hijo, yo sé que en confianza, yo sé que está con su papá y que no le va a pasar nada. Muy bien. Si en algún momento te dijera, mamá, quiero ser luchador, ¿lo apoyaría? ¿Le dirías, no, espérate, mejor piénsale otra cosa? ¿O tú lo entrenarías? Pues lo que pasa es que, sí, en eso sí estoy un poquito en duda. Tal vez sí lo dejaría o tal vez no, por lo que me ha pasado a mí, que me he lastimado o algo. Pues no me gustaría, yo creo a ninguna mamá le gustaría que le pasara a ser su hijo. Sí, va a ser muy difícil. Pero, este, pues yo digo que siempre los papás estamos para apoyar a los hijos. Entonces, si él quiere, pues tendría que prepararse muy bien. Y, pues adelante, si él quiere ser luchador, que sea luchador. ¿Te animarías a entrenarlo o le dirías mejor a alguna otra persona? Pues la verdad yo creo que a otra persona, porque sí soy un poquito desesperado. Y más con los niños dicen que es difícil el entrenamiento de la lucha libre. Es este mito o esta leyenda que siempre hay hacia los luchadores en cuestión de las máscaras. ¿A ti con quién te gustaría apostar tu máscara y en qué evento magno? Tenemos una gran cantidad de eventos magnos en AAA, el más cercano inclusive a Triple Mania, que es el más importante. ¿Tú en qué escenario te ves apostando tu máscara y contra qué luchador? A mí me gustaría apostar mi máscara, aunque sea técnica, contra Fabi Apache. Y me gustaría, no sé, igual en mi tierra, en Veracruz. ¿En Veracruz? Y sí, en una, digamos, Triple Mania que le hicieran en Veracruz, me encantaría. Estaría increíble una Triple Mania en Veracruz, definitivamente. Ya que estás tocando este punto de Fabi y una rivalidad con ella, ¿te imaginas, a pesar de que corta tu carrera en AAA, te imaginas en el bando rudo? Sí, ¿por qué no? Yo soy estándar. ¿Tienes esa fuerza para entrar al bando rudo? Sí, claro que sí. Dicen que un buen luchador maneja las dos escuelas y creo que me siento no muy buena luchadora, pero pues sí, sí puedo manejar las dos escuelas porque ya he sido ruda. Y me gustan los dos bandos, no hay problema por eso. De todo. Jerochita, ¿ves alguna otra lucha aparte de AAA? Supongo que ves tus luchas, analizas tus movimientos, tus aciertos, tus errores, pero aparte de AAA, ¿ves alguna otra empresa? ¿Tú aconsejo? No, no, la verdad, las luchas de otra empresa no me gustan y la verdad nunca me ha gustado. Y WWE no me gusta porque siento que no tienen la picardía que tiene el mexicano. Entonces, no, no me interesa ninguna otra empresa ahorita. Y aunque de repente llegara un momento que te dijeran, ¿sabes qué? Tenemos la oportunidad de que hagas una prueba con nosotros, con WWE, con TNA, con alguna empresa extranjera. ¿Tomarías el reto de ir al celo extranjero? Yo creo que primero lo hablaría con el licenciado Joaquín Roldán, porque yo creo que para mí son unas personas muy importantes, porque ellos me dieron la oportunidad en esta gran empresa. Entonces, primero lo hablaría con ellos y tomaría la decisión junto con ellos, porque yo te puedo decir, sí, sí me voy, pero a mí no me gusta ser malagradecida con quien me ha ayudado. Entonces, yo creo que hablaría con ellos primero. Y en base a lo que hablé con ellos, pues igual se podría. Platicando con, recordando con el, ahorita que mencionamos al licenciado Roldán, vamos a tocar un punto escabroso. Tu despido de AAA, tu debut y tu despido de AAA. Cuéntanos, entra Dorian Roldán y te dice Jarochita, junto con Conan, te dicen Jarochita, este es tu debut, tu despedida. O sea, ¿cuál fue tu sentimiento en ese momento? Fue de, ahora sí que fue enojo, este, tristeza, porque, ¿cómo es posible que en mi debut me quieran ya despedir? Cuando no me han dejado o no me han visto en más funciones, este, para que sepan de lo que estoy hecha. Y pues, la verdad me tomó por sorpresa, porque me estaban haciendo una entrevista y de repente entraron, me empezaron a decir cosas como, que no les gustaba cómo iba vestida, que parecía teibolera. O sea... No, eso suele separar. No, y pues la verdad cuando me dijeron que, que yo estaba despedida, me enojé mucho, me tuve que salir para no contestarles y no ser grosera. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, no, no los entendí en ese momento. Pero ya después trascendió, ¿no? Que el licenciado Roldán platica contigo y te reintegra a las filas de AAA. Así es. Ya con esto de la separación que habrá de luchadores de roster, de evolución y fusión, pues es casi lógico que te vas a ir con el licenciado Roldán. ¿Tú qué esperas? ¿Qué luchadores te gustaría que se fueran a esta nueva franquicia? ¿A ti te gustaría llevarte a Fabi o algún otro luchador? Pues mira, yo creo que el licenciado Roldán sabe qué luchadores son los que están a su lado. Yo creo que él sabe perfectamente todos los luchadores que tiene en la empresa, sabe quiénes son los que los siguen, quiénes son los que son fiel. Y yo soy novata, pero yo me voy con el licenciado Roldán porque me dio la oportunidad y estoy muy agradecida con él. Entonces, pues los que se integren con él, pues yo creo que van a ser bienvenidos. Perfecto. En redes sociales y inclusive en Twitter, Facebook, los triplemaníacos siempre preguntan qué se necesita para ser un luchador. Tú, que has estado preparándote durante tanto tiempo, que has estado en gimnasio, ¿qué les puedo recomendar a los jóvenes, a las jóvenes que deciden voy a ser luchador? ¿Qué necesito? Si hay gimnasios, tú, ¿qué te recomendarías? Mira, antes de todo, yo creo que tienes que gustarle la lucha libre. Porque la verdad, si no te gusta, no tiene caso que tú la practiques. El plano es tiempo perdido. Sí, es tiempo perdido. Mejor que te guste y que sepas que es el deporte que más te gusta y que te gustaría ser un luchador profesional, nada más un luchador hecho al vapor. Pero sí, yo creo que lo primordial es que te guste la lucha libre y ya después ir con un profesor que sea profesional, que sepa de lucha libre para que te pueda entrenar. Muy bien. Próximas presentaciones, ¿qué vas a tener? ¿Dónde vas a estar? Sí, el 27 de abril voy a estar en Nuevo Laredo. El 28 voy a estar en Cuauhtitlán, Iscali. Y el 29 voy a estar en Querétaro. ¿Te ves en triple manía? Yo creo que todos nos vemos en triple manía. ¿Te gustaría? Sí, claro. ¿En qué lucha te gustaría estar? Pues a mí en la lucha que me pongan, yo creo que para mí sería un logro más en la vida de la jarochita. Y creo que en cualquier lucha. Yo me sentiría muy contenta si fuera de compañera con Fabi Apache, igual. Y Contratalla y, no sé, María Apache. Perfecto. ¿Algún lugar donde te podamos contactar? Facebook, Twitter. Sí, tengo mi cuenta de, bueno, tengo mi Facebook. Es la jarochita belleza porteña. Ahí lo pueden buscar y ya nada más me ponen ahí. Te vi en la TweetCam de triple A. Te vi en la TweetCam y ya, las acepto. Perfecto. Pues estamos ya a punto de terminar la entrevista. ¿Algo más que le quieras decir a los aficionados? ¿Algún otro mensaje que tengan? Pues muchas gracias, antes que nada, por la invitación. No, gracias a ti por venir, de verdad. Gracias a todos por preocuparse, a todos los fans. Estoy muy bien. No pasa, bueno, sí pasa un poquito de dolor, pero... Estaban atentos. No, nosotros le vamos a sobar, que no sé qué estaban, pero súper metidos ahí los fans. Bueno, entonces mándenme unas recomendaciones para... Unos masajes. Unos masajitos ahí, a ver. Pero sí, muchas gracias, un beso a todos y espero que no sea la primera ni la última. No, es tu casa, tienes las puertas abiertas. Muchas gracias. Y cuando gustes, a platicar aquí con los aficionados, adelante. ¿Qué pasa? ¿Hagan preguntas? A ver. Ah, mira, te mandan Miguel Aguilucho. Qué guapa eres, Jarochita. Saludos desde Oaxaca. Ay, muchas gracias. Un saludo y un beso. A ver. Hola, buenas tardes, Jarochita. ¿Cómo estás? Son pocas las veces que te he visto luchar en la tele y en verdad eres una gran luchadora. Ay, gracias. ¿De qué parte de México eres? Soy del puerto de Veracruz. De Veracruz. Bellísimo. Víctor Rodríguez, ¿cuántos años tienes? Eso no se dice. No se dice. Creo que a ninguna mujer se le pregunta. No, que falta de respeto. Otra pregunta, que pregunten, que pregunten. Te manda saludos. Enrique Tuz. Hola, Jarochita. Ok. No, ya nada, nada. Nada. Ok. Perfecto. Entonces, ya tienen tus redes sociales para que te pongan en Facebook, para que te puedan contactar. ¿Sí les contestas? Sí, sí les contesto. Así de, no, este... No, es que de veras, me tienen que poner que me vieron en la TweetCam para que les pueda aceptar. Lo que pasa es que luego tengo varios, y este, nada más checo y pues la verdad, este... Rápido. Uy, rápido y, no, mejor sí pónganme ahí, te vi en TweetCam y ya los acepto. Muy bien, ya ven, exclusiva para los que están viendo esto. Moisés Salamanca, nada, mándame saludos, por favor. Ay, un beso, un abrazo. Mándales un beso a todos. Saludos a todos. También a nuestro staff, también. Ah, por favor. Vuelta, vuelta. Yo lo detengo, gracias. Sí, los chiflidos, ¿qué pasó? El staff me está dormiendo. Se están durmiendo, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Cómo te sigo en Face? Ya, ya dijimos que tienen que mandar su mensaje diciendo que la vieron en la TweetCam. Así es. Acuérdense que es Jarochita. Si llegan más preguntas, pregunten, pregunten. Si tienen más preguntas, ahí. Ahí tenemos algo en Twitter. Nada. Perfecto. Pues bueno, ya nos despedimos, Jarochita. No tenemos más. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. De verdad, como te comentaba, esta es tu casa. Cuando gustas. Muchas gracias. Y pues un aplauso a la Jarochita, por favor. Ahora sí, no se duerman. Aplaudan. No te duermas. Chao. Están muy apendientes de luchalibreada.com. Tenemos ya el cartel de Chilpancingo. Y vamos a tener más información. Por supuesto, fotos y videos de la Jarochita. Por favor, muchas fotos. Claro que sí. Gente, muchas gracias.